Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos, arrancaremos hablando en 360 de los posibles errores que podría haber cometido la Fiscalía General de la Comisión en el caso del homicidio de la gente de la DEA Terry Watson. Luego de que hoy un juez dejara en libertad a dos de los capturados al no poder probar el ente acusador en la relación que tendrían estos hombres con el mortal Paseo Millonario. La juez 47 penal de control de garantías dejó en libertad a Ángel Mauricio Pulgarín Orcuela y a Wilson Daniel Peralta Bocachica, ambos conductores de taxi e implicados en el homicidio de James Terry Watson, agente de la DEA, que al parecer eran los choferes de turno de día y no de noche cuando se cometió el crimen. Cometió la Fiscalía otro falso positivo judicial, lo debatiremos esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será el reiterado llamado del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, a la registraduría para que convoque cuanto antes a elecciones para saber si los bogotanos quieren que sigan el cargo. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que hace días ganó una tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no ha dejado, por supuesto, de ordenar la registraduría nacional de revisar nuevamente las firmas presentadas para la revocatoria de su mandato. Quiere ir a las urnas cuanto antes el alcalde. Y la pregunta es si tiene posibilidades de ganar o de salir revocado del Palacio Liébano. Debate esta noche en 360 y no se muevan, que ya en segundos le doy la bienvenida a nuestros invitados. Compra un Samsung Smart TV y regala a papá sus juguetes favoritos. Por cada 500 mil pesos tienes una boleta para participar en el sorteo de 4 Mini Cooper. Además, reclama una tarjeta pareja suerte con la que te podrás llevar más de mil premios. Y qué gusto, una bienvenida a esta noche en 360 al abogado Juan Manuel Charri y también, por supuesto, al César Marroquín. Caballeros, qué placer y gracias por aceptar la invitación esta noche. Buenas noches, don. Como estamos en vivo y muchos se preguntarán dónde están los demás invitados, estamos esperando a que lleguen. Estamos en un tracón monumental en la ciudad de Bogotá. En cualquier momento se harán con nosotros. Pero, mientras tanto, qué placer tenernos a ustedes. Buenas noches, don. Miren, vamos a empezar hablando de este tema, por supuesto que lo anuncié al inicio del programa, de lo que ha significado el rol de la Fiscalía. Y el rol de la Fiscalía, en este caso puntual, con estos capturados presuntos responsables de la muerte del oficial de la DEA Watson. ¿Usted cree que la liberación, que hayan puesto en libertad a estos dos señores, por errores de la Fiscalía, demuestra que hay un gran manejo muy precario por parte del tema probatorio en Colombia y lo que están haciendo con las personas, las capturan sin tener realmente las pruebas necesarias para llevarlas ante un juez de garantía? Pues sí, yo pienso que estamos ante eso, pero digamos que en este caso es un caso muy especial, porque se trata de un personaje que es un agente de la DEA, se trata del gobierno de los Estados Unidos detrás de, se trata del embajador al frente, del embajador de los Estados Unidos al frente de, exigiendo resultados. Y el mismo presidente de la República de Colombia se sorprendió al ver la velocidad con la cual se habían incautado o se habían puesto bajo guardia a los posibles agentes que han cometido este crimen. Es que mire, Hassan, y los televidentes, el profesor estará de acuerdo conmigo, esto pasa todos los días. El paseo de los millonarios hace parte de la cotidianidad de esta ciudad de más de 8 millones de habitantes. Pero, Azizar, ¿cómo van a coger, digamos, hay una presión, hay un presidente que sale a los medios y dice, mire, esto no puede pasar? Evidentemente daña la imagen del país. Inmediatamente en 96 horas la policía captura a cuatro personas. Resulta que el momento en que va en frente a un juez de garantías, dos de las personas le dice al juez de garantías, un momento, por lo menos aquí no hay pruebas para tenerlas detenidas. Eso está pasando no solamente acá, ha pasado con el caso de Sigifredo López, está pasando con el caso de Colmenares, está pasando con infinidad de casos. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? Bueno, Hassan, yo diría que es un síntoma de una enfermedad estructural que tiene el Estado desde hace más de 100 años, que es no hemos encontrado la institución adecuada para la persecución de los delitos. En el régimen constitucional anterior, quien tenía esa responsabilidad era el Procurador General de la Nación, que no la ejerció nunca, y se terminó diseñando un sistema inquisitivo a través de unos jueces de instrucción criminal, muy precarios, por cierto, y con índices de impunidad muy altos, que se dice que oscilan en el 90%. Molestan mucho a las autoridades judiciales y de policía. ¿90%? Sí. Y el constituyente del año 91, consciente de esa debilidad, hizo un giro radical, que fue adoptar un sistema, en ese caso, semiacusatorio, o sea, un fiscal encargado de perseguir a los responsables de los delitos y hacerlos comparecer ante los jueces para que respondieran. En el debate constituyente, en último momento, se incluyó un elemento inquisitivo, en el sentido en que el fiscal no sólo acusaba, sino que debía investigar los factores positivos. Eso, digamos, que entorpece un poco el funcionamiento de esa nueva institución y llevó a una nueva reforma, que es adoptar un sistema acusatorio pleno, que es el actual. Cuando uno habla con los colegas penalistas, dicen, el sistema está colapsado, hizo crisis, está haciendo agua. No funciona sino en casos de flagrancia y muy pobremente. La institución no da abasto. Y seguimos hablando de índices de impunidad superiores al 90%. Y lo triste, Hassan, es que cuando se pone la lupa mediática encima de los casos, los fiscales quieren hacer mejor su tarea, se precipitan y lo que pasa es que la hacen mal. Entonces tenemos un síntoma más de la debilidad de la justicia y de la debilidad del sistema penal. Veamos declaraciones justamente de uno de esos taxistas que pidieron la libertad el día de hoy un juez de garantías. Veamos las declaraciones. Es la experiencia más, 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 más dura de la vida que yo he tenido. La experiencia más dura. Porque nunca, nunca en la vida, siendo yo una persona trabajadora y honrada, pensé que viniera a estar involucrado en una cosa tan grave y tan delicada como esta. Todo estoy entregado totalmente a Dios, pidiéndole a Dios, diciendo y hablando la situación como es, con la verdad. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé. Soy inocente, sigo diciendo, soy una persona inocente que en ningún momento, en ningún momento estuve yo, en ninguno de los momentos. Ancisa, el señor Peralta es uno de los taxistas que maneja el taxi en el día. Él fue a las autoridades, se entregó, dijo, señores, yo manejo ese taxi de día, no de noche, de día. Le dijeron en la policía, tranquilo, eso no pasa nada, tranquilo, no hay problema. En horas de la tarde vio que ya estaban sacando su foto en los medios y las autoridades al parecer le dijeron, tranquilo, no pasa nada. En horas más tarde, ya lo tenían rodeado en la casa y todavía le decían que no pasaba nada y luego lo tenían detenido. Y luego lo llevaron a un juez de garantías. El crimen fue en la noche. No se sabe si habrá material probatorio, si el señor está encubriendo a alguien. Lo que sí está claro es que a él no lo capturaron. Él fue a las autoridades y se entregó. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? Mire, que tenemos un gran problema en nuestras instituciones y es la carencia de una investigación debida y apropiada. En este caso, el caso de la DEA, por tratarse de un ciudadano de los Estados Unidos, pues creo que muchos ciudadanos pensamos, no, eso fue con la tecnología más espectacular que haya en el sistema solar y los trajeron, montaron unos satélites para poder identificarlos y los identificaron tan rápido. Pero resulta que es que nuestro sistema de investigación judicial está en verdad muy pobre. Y la policía, quien debería tener para estos casos de seguridad ciudadana, se nota que está muy escasa su tarea de investigadora. O sea, tenemos un verdadero problema de investigación, no para los grandes casos. Estaba hablando para unos temas de seguridad ciudadana. Pero es que se puede uno excusar bajo el tema de que en un organismo como la Fiscalía, un ente acusador, que la gente no está preparada. O escuchar cada nada que, ¿no?, falsos testigos. O escuchar cada nada, ¿no?, cambio fiscal. Es decir, ¿qué pasa en la organización como tal? ¿Qué pasa realmente en la estructura como tal? Usted dice que hay una crisis fundamental, pero si lo vemos en el macro, en este país se trató de hacer una reforma a la justicia. Una reforma a la justicia que terminó siendo un urangotán. Es decir, eso no tenía sino todo lo que no se puede meter para reformar la justicia, ahí lo querían meter. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución en estos casos? Mi última opinión es simplemente que las instituciones están, pero quienes están al frente de ellos se está quedando grande su tarea. Mire, en Bogotá, Hassan, en Bogotá, lo que se invierte, no solamente por la policía nacional, en prevención de seguridad ciudadana y en modalidades para atender directamente los crímenes ciudadanos, es altísimo. Pero Bogotá, Bogotá invierte a través del Fondo para la Vigilancia y la Seguridad una infinidad de miles de millones de pesos. Compran cámaras, compran de todo, de textores, de todo. Y resulta que nuestra investigación está en cero. Lo voy a aprovechar y le doy la bienvenida porque acaba de llegar también. Usted está en un monumental trancón. Muchas gracias. En un monumental trancón donde no hay autoridad. Le quiero decir que estuve hora y cuarto entre un carro y vi un solo policía gracias a nuestro alcalde. No se preocupe que ahorita vamos a hablar de eso. Por favor, estoy que me hablo de ese tema. ¿Qué está pasando en Bogotá? Pero cuénteme, usted cómo está viendo lo que acaba de pasar con este caso puntual de estos dos taxistas. Porque la pregunta que yo les formulaba al doctor Chárez y a la Cieza es ¿hay una crisis en la fiscalía? Aquí lo hemos hablado infinidad de veces. Pero ¿se puede hablar de falsos testigos, cambios de fiscales, pruebas que no son contundentes? Todo lo que ha pasado. Mire, Hassan y televidentes, yo creo que la crisis en la justicia siempre ha existido. Lo que pasa es que con el sistema penal acusatorio se ha evidenciado. ¿Por qué? Porque por primera vez pudieron entrar las cámaras, a las audiencias, a ver los jueces, a ver los rostros que hay detrás de quien juzga, de quien administra justicia. Esto que pasó con los taxistas, le garantizo que no se hubiera sabido si hubiéramos estado en un sistema de ley escritural. ¿No se sabe? Pues es que mire lo que le pasó al señor Hassbun en el caso de Galán. Cuatro años preso. Cuatro años preso y murió de un infarto a los 68 años de la angustia que le produjo eso. En cambio, estos señores estuvieron detenidos, ¿qué? 12, 15 horas en el peor de los casos. Y eso es producto del sistema acusatorio, de esa oralidad, de que las salas son abiertas, de la audiencia. Ahora, si hay una crisis en la fiscalía, desde luego que la hay. La delincuencia colombiana es una delincuencia polivalente. Nosotros tenemos desde los peores delitos de narcotráfico, extorsión, delitos sexuales, hasta los delitos medioambientales, la usurpación de marcas y patentes. Y la fiscalía y la justicia en general no dan abasto para eso. Hassan, Colombia es un país que debería tener el doble o el triple de jueces y fiscales y no los tiene. La justicia y la infraestructura han sido las iniciatas de este país. Mire, veamos a partes de lo que fue esa audiencia con el juez de garantías que dejó libertad a esos dos taxistas. Por lo pronto, atendiendo a que no se produjo imputación formal por parte de la fiscalía al no cumplirse con los requisitos establecidos en la norma procedimental penal. Y atendiendo a que los señores Pulgarín Orjuela y Peralta Boca Chica han sido traídos ante estos estrados judiciales privados de la libertad en cumplimiento de una orden de captura expedida por autoridad judicial competente. Este despacho, en consecuencia, dispone el restablecimiento de la libertad de los ya señalados señores. Eso dice la juez de garantías. ¿Qué significa eso? Traduzcamos. Se lo traduzco a castellano. Mire, la juez de garantías concluye que no hay imputación formal en contra de esos señores. Los señores fueron capturados porque la fiscalía pide una orden de captura. La orden de captura se materializa. La fiscal lleva a esos señores ante un juez de control de garantías, legaliza la captura y al momento de hacer la imputación, que es un acto posterior a la legalización de captura, la juez dice, aquí no hay una imputación, estos señores tienen que irse inmediatamente. ¿Qué quiere decir que no hay imputación? Que la juez no encuentra una conexidad entre los hechos expuestos por la fiscalía y los indicios de responsabilidad. Eso es pergonzoso. No, pues eso es lo más penoso del mundo, pero mire, esos son los afanes de querer quedar bien ante el patrón del norte. Eso sí no le quepa la menor duda. Mire lo que están diciendo también, que van a ordenar la fiscalía, se va a encargar de ordenar la recaptura, porque además tienen nuevo material probatorio, ya hicieron cambio de fiscal y mejor dicho ya organizaron la casa. La pregunta que yo les hago es, ¿cuántas veces hemos escuchado esta misma argumentación en otros casos? Caso Colmenares, caso Sigifredo, caso lo demás, que lo que dicen es, ahora sí tenemos las pruebas. A estos señores, evidentemente la justicia tendrá que determinar si sí tienen responsabilidad en algún grado o no la tienen. Lo que sí está claro es que aquí esto no funciona. Desde el punto de vista penal y de la fiscalía no funciona. Hassan, sí, cada vez que la sociedad le pida a nuestras instituciones judiciales resultados, terminamos en esto. Por eso es que en este programa hemos venido hablando aquí casi que recurrentemente de este tipo de sucesos y de acontecimientos. Le insisto, yo siento que le está quedando papel grande a estas instituciones y a quienes los dirigen. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos además porque llegó otra de nuestras invitadas que también estaban en un monumental trancón en Bogotá. Ya regresamos. Entregamos los carros, fuimos a la policía, entregamos los carros porque nos dimos cuenta de la situación. Entregamos los carros y estábamos colaborando con la policía. Los conductores pues que asuman las consecuencias de lo que hicieron. Uno recibe su hoja de vida y la estudia normalmente, pide las referencias, el pasado oficial y si aparece bien pues uno los ve, mira. Aparentemente gente de bien. Regresamos a 360 y tenemos la mesa completa. Catalina Aldo Navarro, gracias por acompañarlos. Muchas gracias por visitarme de nuevo. ¿Otro también? ¿Uf. Ahorita hablamos. Y conseguir taxi además es muy difícil a propósito de esto. Es que es tema de transporte en Bogotá. A veces sí le cuento que eso es. Yo por eso estoy metido acá hace temprano. Bueno, ¿cómo ve usted esto que está pasando? Ya todos nos han dado en la mesa más o menos su posición. La pregunta inicial que les formulaba era ¿qué está pasando en la fiscalía? Que cada vez se ve más que llevan personas, las acusan, supuestamente generan una captura, gran titular en los medios, serán extraditados como si tuvieran absolutamente la verdad ya para llevar a juicio y condenar a estas personas y resulta que salen con muchos robados. Pues porque inicialmente yo creo que esas capturas tienen fallas de entrada. Por ejemplo, uno cuando escucha a estos taxistas hablar, yo no tengo conocimiento de primera mano para saber si estas personas son culpables o no son culpables. Pero cuando uno los escucha hablar y dicen, bueno, pues yo no estaba en el turno, lave el carro como era una cosa normal, uno dice, pues eso tiene perfecta lógica y ¿cómo es que esto viene? O sea, un argumento que es tan lógico, ¿por qué no se dijo antes de que la captura fuera tan sonada? Esta en particular fue una captura muy sonada porque era un agente de la DEA. 96 horas, eso fue exprés. Pero ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo le hacen un paseo millonario a una persona normal? Jamás. Entonces es claro que esta fue una captura que era porque atacaron al gringo y ahí sí todo el mundo, todos los sistemas de justicia y de policía y judiciales y la fiscalía corren como locos porque que no vaya a decir el gringo que el riesgo no es que te quieras quedar. Pero es básicamente, esa es la razón por la que es una cosa tan sonada. Es así también. O sea, el tema de esa presión en este proceso tiene que ver mucho con el hecho que sea un agente de la DEA. Yo creo que tiene que ver con intereses nacionales y con intereses mediáticos. Y entonces el interés mediático hace que haya un deseo de mostrar resultados, un síndrome mediático y de figuración que está dentro de un marco institucional en crisis. Es que en su memoria, Hassan, algo que no hemos mencionado la noche de hoy, y es que la fiscalía ha atravesado por muchas crisis institucionales en el nombramiento de su jefe. Y su jefe generalmente obedece a coyunturas políticas. Y no en pocas ocasiones tienen proyección política después de que salen de la fiscalía. En el caso del fiscal Valdivieso se cambió el criterio de periodo institucional personal para que coincidiera su aspiración política con su gestión después de la fiscalía. Y todo esto le hace mucho mal a las instituciones. Es una mala politización de las instituciones judiciales. Mire, lo aprovecho siendo usted un experto constitucionalista. Aquí se ha hablado del tema de la extradición. Cuando se habla, eh, pues no es. Si yo no lo digo yo, no lo digo yo. Soy profesor de constitucional general. Yo no me lo estoy inventando. Se ganó el crédito. En el caso de la extradición, porque se habla directamente de estas personas ya los pidió una corte en Washington, en los Estados Unidos. ¿Ese proceso es viable acá o ese proceso no es viable? Y de ser viable, ¿cómo sería el tema de las condenas, de la pena? Es decir, hay una pena que se establece en Colombia y tendría que cumplirla ya y no se podría pasar de esa pena. ¿O cómo sería? Bueno, yo creería que en principio la extradición no es aplicable porque es un delito de jurisdicción nacional. Y el único lamento extranjero es que es un ciudadano de otra nacionalidad que no justifica el ejercicio de jurisdicción extraterritorial. Universal, sí. Entonces, en mi opinión, no habría extradición. Eso no va. En principio no va, Hassan. Lo que pasa es que aquí con el nuevo ordenamiento internacional y con el tema del terrorismo. Digamos que hemos visto muchas cosas nuevas en materia de ejercicio de jurisdicción. Está Guantánamo, está Aburaídea. Sí, ahí se vean todos los países. Están operativos en territorios extranjeros. Bueno, cosas que son nuevas y que supuestamente tienen justificación, pero no debería haber. Porque me preocupa, Hassan, que los ciudadanos, ustedes, nosotros, que salgamos allá a la calle y nos cojan mal parqueados. O sea, el problema es ese, que a cualquier ciudadano en la calle que lo cojan mal parqueado, lo judicializan. Pero es que no solo eso, es que ya lo amenazan con que se lo llevan para Estados Unidos. Claro, y debía escuchar por ahí, espero que no haya sido al director general de la policía, mencionando que estas personas tenían tarjeta roja. ¿Sí? ¿Así es? ¿De Interpol? Claro. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó? ¿De dónde la...? Fue interesante preguntarle a estas personas de dónde tienen tarjeta roja. Bueno, recapitulo. O sea, tienen circular roja de Interpol. A uno de estos señores, el que vimos ahí en la entrevista, el señor no lo capturaron. El señor fue y se entregó. El señor fue a las autoridades. El señor fue y dijo, yo manejo el taxi, aquí está el carro, tengo el turno de día. Y el operativo que montaron fue diciendo que había una gran captura. ¿Qué nos está diciendo esto? Le quiero decir una cosa. Mire la diferencia de lo que pasó en este escenario con lo que pasó en el caso de Interpolsa. Obviamente son cosas totalmente distintas. Pero mire el profesionalismo de la doctora Alexandra Ladino en las imputaciones de Interpolsa. Despacio, seguro. Y eso no es sinónimo de ineficiencia. Y eso no es sinónimo de impunidad. Yo hubiera preferido que se demoraran un mes en capturar a estos señores, pero que fueran los que le tocaban. Por el material probatorio. Pero esto lo que hace es que la gente pierda la credibilidad en las instituciones. ¿Hay credibilidad en la fiscalía? Si me pregunto así, en este momento llega una captura y la gente cree o dice, eso es un paganín y más. Cada vez menos. Obviamente la fiscalía tiene grandes aciertos. Uno no puede desconocer que con la sola imputación Hipólito Moreno, por ejemplo, aceptó cargos. Así de contundente sería la investigación. Y hay cientos de investigaciones. Pero yo que estoy en el rol de defensor, pues a mí hay cosas que siempre me generan muchas dudas. Y es que estos casos son muy usuales. Casos donde la fiscal un día o el fiscal se levanta, digamos que algo osco con el universo, y decide imputar a una persona y pedirle medida de aseguramiento. Me pasa con un cliente ahorita por fuera de Bogotá y la fiscal decidió imponerle medida de aseguramiento o pedirle impusión de medida de aseguramiento a una persona porque le parecía sospechoso que podría cometer más delitos. A mí eso es un guarimatías, no solo intelectual, sino jurídico, sospechoso que puede cometer más delitos. Pero mire, la siguiente preocupación, Hassan, es que estamos ante, me parece, un síndrome del micrófono. No pueden ver un micrófono los directores de estas instancias judiciales y policiales porque se emocionan. ¿O la presión? Sí. ¿O se sienten presionados? Sí, sí, pero ¿por qué le dan juego al micrófono para que digan que sí, que lo lograron, que son los más eficientes, que son los mejores, que son ultraveloces y que solucionaron los casos? Nadie les está pidiendo eso. Pero sí que lo está diciendo Fabio Amar, es decir, una cosa es prepararse, reunir un material probatorio y hacer una captura. Eso es distinto de presentarse frente a un juez y decir, mire, esto es lo que tenemos, es un material sólido. Pero en verdad, mire, yo pienso que el tema de la fiscalía, hay demasiados fiscales en este país que hacen su tarea. Y además porque la gran mayoría están con un montón de expedientes que en su tiempo normal no alcanzan a evacuar y en su tiempo adicional tampoco. Y son muy serios. Y no se puede generalizar. Y no se puede generalizar. Porque es que no es un tema tampoco de estos fiscales de los que estamos hablando. Por eso yo en eso quiero hacer la diferencia. Y seguramente hay muchos agentes de la policía que a esta hora están dando su vida por los ciudadanos en las calles difíciles, sobre todo en esas calles tan complicadas y de noche como es Bogotá. Pero yo estoy, lo que quiero es hacer la diferencia es con quienes están a cargo de estas entidades. Que son quienes tienen la obligación, primero, de trazar línea, como decimos en el ambiente académico. De trazar línea. Segundo, de fijar unas pautas de comportamiento. Y tercero, de hacer de sus funcionarios, pues, a los ejemplares en la realización óptima y sus conductas adecuadas a su trabajo. Es de ellos a que les compote liderar estas entidades. En un amplio marco, y es muy sencillo, aquí tiene la Fiscalía el poder de dictar una medida de aseguramiento. O sea, por lo menos de pedirla. El juez decide si sí o si no, pero de pedirla. Es decir, meter a una persona a la cárcel. Eso no es cualquier cosa. O sea, es un poder demasiado... No, pues es el poder. Bueno, entonces, si uno determina que hay una entidad de la rama judicial que tiene ese poder y lo ejerce mal, y como lo plantean ustedes, estos casos son relevantes porque los estamos sacando a la luz en un medio de comunicación. ¿Cuántos colombianos están pasando por este mismo caso en este momento? Y no sabemos. Pero afortunadamente Hassan dio con una juez de garantías que hace su papel, que cumple su papel. Pero yo no quisiera que cayéramos en lo que para mí es un falso debate de que hay buenos fiscales, malos fiscales. Yo creo que el tema es de mala institucionalidad. En Colombia se condenan ocho delitos de homicidio por cada cien. O sea, que no podemos decir que tenemos buena justicia, ni que es confiable, ni que es efectivo. Ocho de cada cien serían 92% de impunidad. Correcto. Claro, pues por supuesto hay funcionarios buenos y malos, pero la institución no es eficiente. No está cumpliendo su trabajo. ¿Y de esos ocho hay casos como este? ¿Que están condenando casos así? No, mi crítica es una institución defectuosa presionada por medios de comunicación que quiere mostrar los resultados por figurar en los titulares de las noticias. Eso es un error garrafán, fuera del malo. ¿Usted se imagina que a esos señores los hubieran montado en un avión al día siguiente sin hacer... Bueno, ya pasó. Bueno, por eso. Ya pasó, es que ya pasó. Bueno, sin haber hecho la normativa hubiera terminado condenado. Hubo unos pilotos que me parece que eran de Medellín que los montaron en un avión y estuvieron presos. Y un investigador de apellido Caserosky, exagente de la DEA, se interesó por el caso porque hubo una tremenda injusticia que se cometía. Y estuvieron presos en Estados Unidos y los tuvieron que devolver pidiéndoles excusas por el afán de una fiscal norteamericana. Ni siquiera un fiscal colombiano que se engolosine y se enamore de los medios. Una fiscal norteamericana los mandó a llamar y los tuvieron que sacar. Vamos a las conclusiones, démosle conclusiones porque vamos a hablar de Bogotá. Yo estoy de acuerdo en que si bien debe haber buenos fiscales y debe haber buenos policías, no son ninguna de las dos instituciones en las que yo confío. En general yo pienso que la población colombiana cuando se le acerca un policía o cuando le hablan de la fiscalía, lo que la población colombiana siente es miedo e inseguridad. O sea, usted tiene duda. Usted sencillamente cuando ve un caso de estos ya normalmente, que eso es gravísimo, si usted ve que le están imputando cargas, usted dice, hombre, puede ser que no. Yo tengo dudas y yo no sé, yo, por ejemplo, yo veo esto en los medios y yo no sabría ni siquiera a quién creerle porque yo veo esta historia y desconfío de todas las personas que aparecen en esta historia. Porque no hay ninguno que se diga que no creer. El caso de los galances que salieron a perseguir y entregaron a una persona que después demostró que no tenía nada que ver. Exacto. Porque quisieron buscar resultados. Estaba en otro sitio y no era un sistema mediático. No, en esa época no teníamos los medios que tenemos ahora. Entidades, tanto la fiscalía como la policía, ameritan urgentemente una reingeniería, partiendo desde sus criterios éticos y la capacitación de sus funcionarios. Le recuerdo la reforma a la justicia otra vez, ¿no? Si es de esa reingeniería, le iban a hacer con la reforma a la justicia y yo no sé para qué reingeniería. Tiene que ser hacia adentro. O sea, la ética no se hace con un proyecto de ley. La ética se hace con un trabajo con el personal de cada entidad, con los seres humanos. Demos la conclusión a la justicia. 20 segundos. Pues los 20 segundos tenemos un problema gravísimo, estructural en la justicia colombiana, con más de 100 años de retraso en que no hemos encontrado un diseño acertado para el tema penal. Vergonzoso. 20 segundos. De acuerdo con el doctor Charri, es penoso para la fiscalía. Sería penosísimo que esta gente hubiera estado presa o privada de la libertad y que resultara al final de los días inocente, como probablemente le puede pasar a muchas personas. Caso Andrés Felipe Arias, por ejemplo. Hay que hacer un rediseño de la fiscalía, pero sobre todo tiene que ser un propósito desde el presupuesto, darle herramientas a la fiscalía y a la policía en general. Pero no todo es plata, ¿no? No todo. Pero aquí para mi gusto, yo trabajo en la fiscalía y las elecciones son inhumanas. Vamos a la pausa, porque al regreso vamos a hablar de Bogotá, de su alcalde mayor y por supuesto de lo que significa o no si va a haber elecciones para esa revocatoria o no. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados y ahora vamos a hablar de Bogotá, porque Bogotá siempre es tema y por supuesto lo que está pasando con el alcalde Gustavo Petro aún más. Entonces, Catalina, en este momento el alcalde, conocemos el proceso, lo que ha sido la revocatoria y demás. Su abogado interpuso una tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual ganó. La tutela dice, ya lo sabemos, que prácticamente no dé el aval de esas firmas. Tocaría volver a hacer una revisión de las firmas para poder llevarse adelante. El alcalde ha dicho que no le importa esa tutela y que él quiere irse a las urnas. ¿Cómo ve usted ese aquí y allá que ha tenido el alcalde? Pues varias cosas. Primero, que ganarán esa tutela no quiere decir que el alcalde se quede, porque eso lo que quiere decir es que Petro tiene 48 horas para reunir unos grafólogos que después tienen que entregar una opinión sobre las firmas y eso es todo lo que eso quiere decir. Y segundo, esa respuesta de Petro, a mí lo que me parece es que es una respuesta demagógica a un proceso demagógico que arrancó el Procurador con el pliego de cargos de los cuales, pues, bueno, yo en eso tengo muchas objeciones, pues porque un juez disciplinario no puede estar juzgando... Pero usted ve los dos ligados, usted ve el tema que está adelantando a la Procuraduría y el tema que está llevando... Yo creo que las declarator... Esas declaraciones que me parecen medio locas de Petro, me voy a las urnas como de gallito de pelea y, bueno, primero eso no va a pasar, eso es ridículo, eso es imposible y lo que yo veo que eso es, es una declaración demagógica y para responder de una manera demagógica a unas acusaciones demagógicas que le está haciendo el Procurador. ¿Usted lo ve igual? ¿O cómo lo ve? Porque está diciendo que sí, está diciendo que no y al final dice, no, vamos a las urnas. No, yo veo al alcalde haciendo política que es lo que sabe hacer. Yo creo que es muy mal administrador, mal alcalde, buen político. Buen político. Y con aspiraciones presidenciales, o sea, estar en el lugar equivocado porque todos utilizan los cargos para lo que no es. Ahora, desde el punto de vista jurídico, creo que ha hecho, digamos, una buena combinación de elementos. ¿En qué sentido? Logró que la tutela demostrara que había irregularidades. Y entonces dice, a pesar de las irregularidades, me quiero someter al proceso político. Pero eso, algunos lo han aplaudido, lo han dicho, oye, muy bueno alcalde, que usted igual quiera ir a las urnas. Por eso digo que es una buena salida política y viene utilizado el instrumento jurídico políticamente. Lo puede hacer jurídicamente en el sentido de que las tutelas son desistibles, pero quien tiene la última palabra es el juez, no es que uno diga, yo quiero que el registrador mire o no mire, no. No, él tiene que decirle al juez, desisto de la tutela, el juez tiene que aceptarle el desistimiento y seguir el trámite. Y tiene un efecto diferente a los demás procesos judiciales. Mire, si usted va hablando, los televidentes van a ir viendo lo que ha escrito el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Dice, enviaré carta al registrador para que convoque elecciones, para que la ciudadanía decida sobre la continuación de mi mandato o su revocatoria. No, eso, digamos que... ¿Eso aplica o no aplica? No, no aplica y está respetando el proceso de tutela. Él lo que puede hacer es decir, desisto de la acción de tutela y el juez lo aceptará y podrá continuar el trámite. Ese desistimiento no hace tránsito a cosa juzgada y podrá volver al proceso a decir, mi derecho no ha sido reparado, quiero que me proteja. Es el efecto jurídico del desistimiento. ¿A quién, en mi opinión, está haciendo política y está respetando al juez? ¿Cómo lo dice usted? Mire, lo primero que hay que decir para las personas que no viven en Bogotá es esta ciudad está sumida en el peor caos que puede uno imaginarse. Realmente el estado de desgobierno y de abandono y de desgreño de esta ciudad, como pocas veces le hemos vivido a los colombianos, a los bogotanos. Bueno, esta administración y la pasada... Sí, yo iba a preguntarle, pero es un proceso, es un proceso que viene... Sí, pero esto ya es grotesco en el sentido, por ejemplo, que tenemos a un reyesuelo, a un Napoleón medio loco, creyéndose con ínfulas de Napoleón, diciendo payasadas todo el día a través de Twitter... Yo estaba sufriendo... Que como todo el enano es malvado, le quiero decir, porque es que, no, 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 pero es que eso es así. Acá es discriminación. Sí, 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 no, pero yo sí lo discrimino porque le quiero decir que estamos absolutamente agotados los bogotanos. Mire, él está jugando una carta tremendamente buena y es al abandono de la ciudadanía y el desinterés por las elecciones. Él está jugando la carta... ¿Usted no cree que él quiere ir a las urnas realmente? Pero claro, porque sabe que no va a perder, porque él sabe que los colombianos y en especial los bogotanos somos gente que no le interesa ir a las urnas, que no le interesa... No se va a cumplir el umbral. No se va a cumplir. O sea, ese millón doscientos mil, la gente en abstinencia va a decir, no voy a votar. Es decir, abstención, no va la gente al voto, dice usted. No va a ir. Es una carta muy inteligente de él. Es decir, la Corte Constitucional devolvió la ley estatutaria que disminuye a los umbrales. Y entonces él va a decir, bueno, aquí estoy, crucifíquenme. Y va a salir totalmente fortalecido de ese proceso. ¿Usted lo ve igual? No, yo lo veo un poco distinto. Indudablemente... Usted no sabe el trancón, ¿no? Yo no sabe el trancón. Por eso. Se llegó a tiempo. Luego, si le tuviera que echar la culpa, se lo echaba el secretario de Movilidad, no tanto al alcalde. Pero mire, el tema es esto. Yo quisiera que nos devolveras un momentico a las elecciones anteriores cuando se eligió a Petroalcalde. Yo quisiera preguntarles, ¿alguna vez ustedes escucharon en su propuesta política y de gobierno a Petro venderse como un gerente? No. ¿No es cierto que no? Jamás. ¿Como un administrador? No. Tampoco. Ok. ¿Cómo se vendió Petro? Como una persona que lucha contra la corrupción en Bogotá. Punto. Y por eso los ciudadanos fueron a las elecciones y lo nombraron al alcalde. 32%. Bueno, 32% eran los bogotanos. Bueno, el otro porcentaje votó por... Bueno, ok. Pero el otro fue ligeramente inferior. ¿No es el trato? Sí. Sigue siendo mal. Fue legítimo y ganó limpiamente. Ganó limpiamente. Entonces, partamos de ahí. Segundo, yo en esto quiero, en verdad, yo en los últimos 15 años he venido trabajando en esta ciudad y hacemos la consultoría para la ciudad y trabajamos en comunicación pública. Y me parece que el tema es que Bogotá hay que saberlo entender. Bogotá tiene una estructura distinta a cualquier ciudad en el país. De hecho, la constitución del 91 sacó de Bogotá, de su administración y de su manejo, de cómo se maneja todos los municipios en el país, por grandes que sea, que era la ley 136. Y para eso le ordenó al gobierno sacar una especie de constitución, como si fuera la constitución que es distinta, que se llama el Estatuto de Orgánica. Y ahí, y ahí, y ahí, está estructurado cómo funciona la ciudad. Con Petro, co o sin Petro, con Lucho o sin Lucho. El tema fundamental es el siguiente, y es, en una medida, una pregunta y una respuesta muy sencilla. Es sí o no. ¿Usted cree que la ciudad en este momento va bien? En este momento. No le voy a preguntar a futuro, ni con la legislación que hay, ni la pasada. En ese momento, el día de hoy. Ok, le voy a, entonces, se lo voy a contestar con dos cosas. Va, yo no sé si bien o va mal. No, 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 no. No, es que, por ejemplo, mire, Bogotá está descentralizada. Para usted, ¿está bien en este momento la ciudad? ¿Está bien? ¿Sí o no? No, si tú me preguntas, como ciudadana que vive en Bogotá y se mueve en Bogotá, a mí me da estrés, desespero, ganas de llorar. Pero esto, te lo decía también, en el 2010 y en el 2012. En el 2012 yo me montaba en un taxi para caminar 10 cuadros, 45 minutos, y a mí me daba, literal, me daban ganas de llorar. Pero a ver, veámoslo en otra perspectiva. Aquí no avanza solamente un tema revocatorio. Aquí ya hay pliego por parte de la Procuraduría. Sí, pero ese entero... Bueno, bueno, entonces, aquí hay dos retos avanzados. En cambio, yo sí pienso que ahí no hay ninguna razón en ese pliego de la Procuraduría. ¿Usted ve ese procedimiento de la Procuraduría? Lo que eso muestra... ¿Letamente político? ¿Usted ve que lo que quiere es tumbarlo? Total, es totalmente político. Y lo que muestra es que el Procurador, como ha mostrado muchas veces, es un abogado mediocre. Es que él, que es un juez disciplinario, no puede estar haciendo unos juicios sobre un alcalde administrativo que tendría que estar haciendo la gente. Y que es un mediocre. ¿Usted lo ve igual? No, 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 de ninguna manera. Mire, yo apoyo la decisión del Procurador de abrirle... Lo que pasó en diciembre en Bogotá, o en enero, con lo de las basuras, mire, en cualquier lugar del mundo, a ese señor lo hubieran sacado a golpes de la alcaldía. Porque es que no hay derecho que en Bogotá, en una ciudad de 8 millones, los chulos y los gallinazos estuvieran posados en las entradas de los jardines infantiles. Mire... Eso es lo que vimos, por cuenta del tiranocito este que tenemos aquí. Yo sí tengo que decir unas cosas sobre eso. Díganos. No, es que si un juez disciplinario se va a poner a quitar de la administración a cualquier funcionario que sea mal administrador, pues nos quedamos sin funcionarios públicos. Porque si eso va a ser así, pues empecemos con todos. Porque ¿cuál es el buen administrador? Díganme un funcionario público que realmente sea un buen administrador. Uno, dos, tres, a ver quién se les ocurre. Porque si nos damos por eso... Barraquilla tuvo a echar, tiene alza no. Bueno, a usted le parece que lo que está pasando en la Procuraduría para avanzar por el otro frente, eso es politizado, eso es un fin político y es sencillamente tumbar al alcalde por razones políticas o ahí hay tema de fondo material suficiente para abrir esa investigación. Yo diría que existen competencias disciplinarias que tienen que cumplirse para el alcalde y para todos los servidores públicos. El resultado nos dirá si está politizado o no, si hay pruebas y si la decisión es consecuente con el trámite que se le dé al proceso. Allá el Procurador nos dio, digamos, una sorpresa para decirnos que era procedimiento ordinario y no verbal, lo que quiere decir que ya no va a haber una solución rápida antes de que se acabe el periodo, en mi opinión, porque el trámite va a ser lento, va a haber recursos, etc. Acá el antecedente de lo que pasó con el anterior Secretario de Gobierno, Guillermo Asprilla, que fue destituido también por la Procuraduría y sancionado. ¿Usted cree que eso genera que haya o que exista una persecución contra el alcalde y su administración? Mire, yo en el caso de Guillermo Asprilla, quien conozco, creo que cometió un error al tener unos poderes y no renunciar a esos poderes a tiempo. Eso es una inhabilidad. Y las cosas son como son, pues. Pero a mí me parece exagerada la inhabilidad. Bueno, pero digamos que había... Había inhabilidad. Y habrá un proceso y las personas juzgarán esa decisión. En mi opinión, había una irregularidad y se probó. Acá tenemos que ver si hubo irregularidades en el tema de las basuras, en el tema contractual, y tendrá que tomarse una decisión. El alcalde está enfrentado a tres procesos. A la revocatoria, que es un proceso político. Está enfrentado al proceso disciplinario en la Procuraduría. Y está enfrentado a la nulidad por inhabilidad, por haber sido condenado a aporte de armas con pérdida de la libertad. Yo quisiera que la justicia operara y nos dijeran si hay lugar o no hay sanciones. En cuanto a la revocatoria, lamentablemente pienso que la Constitución del año 91 hizo un gran esfuerzo para introducir mecanismos de participación ciudadana y lamentablemente no funcionan por la mala regulación que se hizo de ellos. Es una carrera de obstáculos en donde no se logra llegar al final. Vamos a la pausa y ya les voy a parar para que puedan intervenir. Hagamos la pausa en 360 y ya regresamos. Regresamos a 360. Hay que recordar también mañana a las 10 de la mañana hay un plantón en la Plaza Bolívar en apoyo al señor alcalde Manuel de Bogotá, Gustavo Petro. Catalina, se han dicho muchas cosas. Y aquí estaban exponiendo, doctor Charri, un tema fundamental de lo que puede significar en su opinión el tema de los tres procesos. Usted menciona tres procesos. Sí, señor. El de la Procuraduría, el cual usted considera que ahí es netamente politizado. Totalmente. El tema, por supuesto, la revocatoria. Usted comparte lo que dice Juan Manuel Charri, es decir, que ese instrumento, desafortunadamente, no funciona, no es operante. Pues sí, estoy de acuerdo. Porque es que, y no es solamente con eso, es que los mecanismos de participación ciudadana, es una excelente metáfora decir que es una carrera de obstáculos. Pero no es muy lamentable, entonces, decirlo. Muy lamentable. ¿Para qué tener un instrumento que no... Y los obstáculos los puso el Congreso. Claro. Le puso los obstáculos a los ciudadanos para decidir directamente. A la Constitución. O sea, les digo, usted solo decide a través de los representantes que somos nosotros. Usted es ciudadano. Si quiere hacer el esfuerzo solo, es difícil. Muy difícil. En Bogotá este debe ser el cuarto intento de revocatoria. Yo recuerdo desde Jaime Castro. Sí. ¿Qué le hizo eso? Que la hizo, no, la dimisión a Barbol. Sí. En Peñalosa también hubo proceso de revocatoria que no dio. Digamos que este es el que ha tenido un poquito más de cuerpo, porque pues hay una acción organizada de un político que aspira a darse a conocer de una manera más organizada. Y digamos que, en mi opinión, eso ha logrado captar el descontento de una gran ciudadanía. ¿Usted ve a Gustavo Petro terminando su periodo? Yo espero que sí, por el bien de la ciudad. Pero una cosa es esperar. Sí. Lo único que yo le temo es a la Procuraduría. Pregúntame. ¿Usted lo ve terminando el periodo? No lo veo terminando el periodo. No quiero que termine el periodo. Y espero con ansias la sustitución de la Procuraduría. Porque lo que estamos viviendo es la improvisación absoluta. Y le quiero decir una cosa. Perdimos un buen congresista. Gustavo Petro es un tipo que haría oposición seria. La hizo oposición seria en su momento. Perdimos un gran congresista y ganamos el peor de los administradores. ¿Y a futuro? Porque, bueno, a futuro usted no lo ve como candidato presidencial. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Porque su plataforma política es una plataforma que pega mucho. Yo soy una víctima de los ricos. Y fíjense que es la que he utilizado en este esquema. La derecha y los ricos en cabeza del procurador me quieren destituir. Yo estoy aquí como el redentor de los pobres en un país que tiene una gran mayoría de gente. ¿Es así o no es así? Es otro discurso. A mí me parece que Petro tenía que hacer una alcaldía impecable, absolutamente impecable, para poderse demandar a candidato. Mientras usted habla, vemos otro de los tips que puso el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y dice lo siguiente. Se me quiere revocar y destituir por fortalecer las empresas públicas y su gestión. Ese es el mandato que recibí el 30 de octubre de 2011. Petro es un buen político. Si hay elecciones, Petro va a ganar. Y lo mejor que le puede pasar a Petro con esto. Por eso es que dice esto. ¿Usted sabe que sale fortalecido después de todo esto? Pues claro, él va a los barrios, en la ciudad, y la gente le dice, alcalde, no se deje tumbar. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sale fortalecido? No sé qué le dirán en los barrios. Lo que sí sé es que aquí está por medio el tema de la participación ciudadana, y yo veo con tristeza que es una carrera de obstáculos muy difícil, y que lamentablemente tiene muy pocas posibilidades de salir adelante, debiendo ser un instrumento válido para debatir en mitad de periodo si la administración es buena o mala. Analicémoslo un poco más en otra esfera también. Es decir, después de esto que está pasando con el tema de la revocatoria, si esto no prospera, por las razones que sean, ¿alguien más se va a montar en esa vaca loca de proponer una revocatoria para algo más? Lo que sirve es para dar figuración a actores políticos. Claro, porque presentar la revocatoria a Miguel Gómez me sirvió una congelada. Pero mire, a mí no me parece tan mala la figura de la revocatoria. A mí me parece que eso es un instrumento que, sí, seguramente tiene muchos obstáculos, pero es que si no fuera así, ya se había tumbado la mitad de los alcaldes en Bogotá, y se tumbarían cada 15 días, y cada grupo pequeñito se medio organiza y lo tumba. No, justamente lo que se buscaba era buscar que hubiera una gran opinión de aquellos que votaran que quieren cambiar a su alcalde. Pero, ojo, ¿por qué no ocurrió? Yo lo invito a que mire las cifras de los instrumentos de participación ciudadana. Para que viva que no funcionan, que lamentablemente todo se inicia en ningún otro favor. Profesor, vengan, es que cuando hablamos de eso, entonces tenemos que hablar de potencial electoral. Entonces, ahora si vamos a hablar de política, entonces dejemos todo el resto afuera. Vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar de la eficiencia de la participación ciudadana. La participación está desde alrededor de un millón y medio de votos. Petro sacó más de medio millón de votos. Quien está encabezando la revocatoria no sacó más de 100 mil votos. O sea, estamos hablando aquí de una distancia de liderazgo, una distancia de... Pero, Petro, el tema es quién la propone o el tema es cómo se siente la gran mayoría de votos. No, no, es que si la gran mayoría de los ciudadanos, que además tuvieron que haber participado en las elecciones, ¿están de acuerdo con quien la propone? Pues eso será arrollador y superará todos los obstáculos y todas las víctimas. Y dice que posiblemente el umbral no se alcance. Ahora, le voy a lanzar otra pregunta. Sé que le gusta hablar de la Procuraduría. ¿Usted cree que el Procurador en este caso y la Procuraduría en general debería estar tratando de buscar, investigar otros casos y no centrarse tanto en el alcalde Gustavo Petro? Es decir, que eso, como lo dicen algunos, señala el tinte político que tiene esa... Todo lo que hace la Procuraduría tiene un tinte político y esas decisiones que hace la Procuraduría siempre han sido amañadas todo el tiempo. Y esto es clarísimo. Nosotros sabemos desde... Igual a mí, yo espero que a Petro le duela y le arda haber puesto a ese Procurador y espero que en estos momentos esté diciendo yo por qué lo hice. Sí, él votó por el Procurador y espero... Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que el Procurador está haciendo. De ninguna manera. Pero espero que a Petro le arda habernos puesto a ese Procurador. Vea usted lo que dice, Catania. No, no, no. A mí me arden tus opiniones, mira. Nada, espera. No, a mí el Procurador... Hay cosas que no me gustan. No me gusta el tema católico, pero eso es un tema privado de él y hay a veces... A mí lo que no me gusta es el tema corrupto. Pero a mí las decisiones jurídicas que ha producido me gustan. Creo que las destituciones que ha producido, o las sanciones en general, son sanciones serias. Yo las he leído, si no la totalidad, la mayoría, y me parecen serias, me parecen fundadas y me parecen producto de un estudio jurídico serio. Lo que va a pasar con el Procurador y el Alcalde es que el Alcalde, escúlseme lo que estoy diciendo, ha dado papaya permanentemente para una destitución. Usted no puede pasar lo que está pasando en esta ciudad y que un Procurador que por primera vez se ha atrevido a destituir como lo ha hecho este. Mire, perdónenme, si no fuera por el Procurador, el famoso señor de que yo puse 30 mil votos, no sé qué, no me haga la alcoholemia, ese señor seguiría siendo senador. Y la señora Piedad Córdoba seguiría siendo senadora cuando... Lo de Piedad Córdoba yo no estoy de acuerdo. Pero es que el Procurador se ha corrido corrupto no hace bueno a Petro. Se nos acaba el tiempo. Deme sus conclusiones en 20 segundos. Bueno, en 30 segundos. Yo quería hacer una notación sobre el tema del Procurador y es que lamentablemente todo el mundo tiene aspiraciones políticas. Y la reelección en el caso de la Procuradoría ha sido, en mi opinión, un error. Las reelecciones, por definición, son malas porque generan vocación de permanencia en el cargo y generan política. Debe cumplir con su función y tendrá críticos y tendrá quienes estén de acuerdo. En cuanto al alcalde, veo difícil que haya revocatoria. Y creo que como van las cosas, no va a haber una decisión del proceso disciplinario dentro del periodo de la actualidad. Es decir, se queda. Yo creo. Deme las suyas. 20 segundos. 20 segundos. Mire, yo pienso que Bogotá con Petro o sin Petro funciona. Lo que pasa es que los empleados que tiene el distrito, los secretarios, los alcaldes locales, tienen que hacer su tarea. El problema son los otros. Que no hacen la tarea. ¿Cómo funciona eso? Están todos haciendo... Es un río revuelto en donde todos están haciendo política. El procurador, que tiene unas secretas que no ha querido admitir y todo el mundo se pregunta si tiene aspiraciones presidenciales. Petro, que tiene aspiraciones presidenciales. El líder de la revocatoria, nadie lo conocía antes de que saliera con la revocatoria. Y esto es un río revuelto que todo el mundo está utilizando para hacer política. Y al final, los ciudadanos salimos perdidos. Quedan 15 segundos. Aprovechen. Lamentablemente, Petro se va a quedar hasta el final de su mandato. No creo que ninguno de los tres mecanismos o de los tres caminos que se están recorriendo para que salga de ahí como yo quisiera, funcione. Es lamentable que tengamos un alcalde de estos. Y nuevamente, es lamentable que la izquierda esté gerenciando cuando lo que debería hacer es haciendo una oposición seria. Una oposición muy seria. Perdimos un gran senador. Fabio Omar, gracias por aceptar la invitación. Cataliano Ravaro también. Muchas gracias. Y Juan Manuel Charri, gracias por aceptarla. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo mañana aquí a la misma hora. Para seguirnos atendiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta la próxima próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!